La presión atmosférica Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la presión atmosférica. Aunque no lo creas, Empédocles, un griego que vivió más o menos 500 años antes de Cristo, fue el primero que pensó que acá había algo y que ese algo estaba compuesto de finas partículas y que de alguna manera tenían que estorbarnos o presionarnos. Él inventó la clepsidra. Clepsidra, si lo tuviéramos que traducir, sería ladrón de agua. ¿Cómo funcionaba? Él lo sumergía en agua, estando sumergido obturaba el cañito de arriba, lo sacaba del agua y después al abrir el cañito salía un chorro de agua y ahí viene lo del ladrón de agua. 500 años antes de Cristo. Y fíjate que hubo que esperar hasta el 1620, más o menos, hasta que un señor que era discípulo de Galileo, evangelista Torricelli, hiciera un experimento famoso que logró revelar la presencia del aire y la presión que el aire nos ejercía a nosotros. Evangelista era el nombre de Pila, lo más probable es que Torricelli fuera ateo. Vamos al experimento de Torricelli. ¿En qué consistía? Él tomó un tubo de vidrio suficientemente largo, más o menos un metro, y lo llenó de mercurio. Lleno, lleno, lleno hasta el golpe que rebasaba. Una vez que estaba recontra lleno, lo tapó. Es pesado, ¿eh? Lo invirtió y lo metió dentro de una cuba llena de mercurio. Una vez que la boca estaba sumergida, recién ahí, destapó. ¿Y qué pasó? La columna de mercurio que había dentro del tubo de vidrio descendió. Pero no descendió hasta vaciarse. Descendió hasta mantener una altura de 76 centímetros. Repitió el experimento con varios tubos, más gordos, más finitos, y en todos pasaba lo mismo. Después de destapar la boca sumergida, la columna descendía hasta una altura de 760 milímetros, desde la superficie del mercurio en la palangana abierta. Probó con un tubo de menos de 76 centímetros. Lo llenó, lo invirtió, lo sumergió, destapó, y ahí la columna no descendió. Y después viene la genialidad de la interpretación de este experimento. Fijate, cuando llenábamos el tubo de vidrio de mercurio, ¿qué había entre el mercurio y el vidrio? Pensad en el fondo. Entre el mercurio y el vidrio que lo sostiene en el fondo, ¿qué hay? Nada. El mercurio se pasa al vidrio, no hay nada. Entonces, cuando se invierte y la columna de mercurio desciende, ¿qué queda en ese espacio? Nada. ¿Ok? Hay gente que le gusta decir vacío, pero es mucho más entendible si decís, no hay nada. Nada. Perfecto. Si no hay nada ahí adentro, no hay nada haciendo presión, ni sobre la superficie del mercurio metido ahí adentro, ni sobre las paredes del tubo vacío. Entonces, la presión en ese lugar vale cero, sin lugar a dudas. En el fondo del tubo, descendiendo por el mercurio, la presión se puede obtener fácilmente utilizando el principio general de la electrostática. Que decía algo así como que la presión en un punto cualquiera del seno de un líquido es igual al peso específico del líquido por la profundidad. Entonces, en ese punto la profundidad es 76 centímetros. El peso específico del mercurio se puede conocer fácilmente. Lo conocemos. Ahí lo tenés. Y eso nos da una presión en el punto B que es igual a la presión en el punto A. También por el principio general de la electrostática. A igual nivel dentro de un mismo fluido, la presión es la misma. La presión en el punto B es igual a la presión en el punto A. Y la presión en el punto A es la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la palangana abierta, o de la cubeta más elegante. Esa no es otra cosa que la presión que ejerce toda la atmósfera. La presión del aire acá, en este lugar, es la presión atmosférica. Y el valor da 101.300 pascales. Un número enorme. Haber medido esto en 1620, más o menos por ahí fue el experimento, es una proeza de ingenio. Es una proeza de precisión. Pensar lo siguiente. Desde Empédocles hasta Torricelli pasaron 2.100 años. ¿Alguna vez deberías pensar y reflexionar a qué se debió tanto retraso, tanta espera, para poder desarrollar ideas tan sencillas y brillantes? Bueno, te dejo que vuelva a reflexionar. Pero volvemos a la presión atmosférica. 101.300 pascales es un número enorme. Imaginate que tenemos una mesa común y silvestre y que tiene un área, la tabla de la mesa, un área de un metro cuadrado. La presión en ese metro cuadrado es equivalente a la presión que ejercería una pila de 10 autos. 10 autos, pobrecita mesa. Ese es el valor de 102.300 pascales. ¿Por qué no se rompe la mesa? Bueno, porque como el aire es un fluido, no solamente hace presión sobre las superficies horizontales del lado de arriba, también hace presión sobre las paredes, el techo y la parte de abajo de la mesa. Entonces, la mesita está en equilibrio. No se te ocurra montarle 10 autos arriba porque ahí sí que la rompes. Pero se banca la presión atmosférica porque también la presión atmosférica lo presiona a la mesa desde abajo. Por supuesto, con esta explicación no basta. Es difícil, muy difícil de aceptar que vivamos acá soportando mesejantes presiones. Mirá este chabón. Representa al chabón humano. Imagínatelo presionado de costado por todos lados en su piel con una presión de 101.300 pascales, que es equivalente a lo que te conté recién con la mesa de 1 metro cuadrado. Nuestra superficie corporal de piel es más o menos 2 metros cuadrados. Así que, imagínate, arriba nuestro, 20 autos. Bueno, ¿cómo es que no morimos aplastados? La explicación es muy sencilla. El motivo es que nosotros venimos de fábrica compactados a presión. Nos fabrican ya con una presión interna equivalente a la presión atmosférica. En realidad es un poquito mayor, no mucho, pero un poquitito mayor. De eso nos damos cuenta porque cuando nos pinchamos sale sangre, no entra aire. Eso quiere decir que el compactamiento nuestro es levemente superior al de la presión atmosférica. El experimento de Torricelli nos deja, además, otro regalo. Porque fíjate que, si lo repetimos todos los días, no siempre la altura a la que bajan las columnas de mercurio va a ser de 76 centímetros. A veces va a ser un poquito mayor, a veces va a ser un poquito menor. ¿Y eso a qué se debe? A que la presión atmosférica es cambiante, no es constante. Hay cambios leves, pero que son importantes. Entonces, qué mejor que una columna de mercurio montada como la montó Torricelli para medir las pequeñas fluctuaciones de la presión atmosférica. Torricelli nos ha legado un sistema de medición de presiones que hoy lo conocemos como milímetros de mercurio. No es la única unidad que tenemos. Acabamos de usar el Pascal. Ahora tenemos el milímetro de mercurio. Muy usado en la clínica es el centímetro de mercurio. También la atmósfera. Son unidades para medir presiones. ¿Y cómo hacemos el pasaje de una unidad a otra? Es muy sencillo. Acá te doy las igualdades para el valor de la presión atmosférica normal. 101.300 pascales es igual a 760 milímetros de mercurio, igual a 76 centímetros de mercurio, igual a una atmósfera. Con cualquiera de esas igualdades tomadas de a par, vos podés armar una regla de tres simple y saber cuánto vale una expresión en una unidad si te la damos en otra unidad. Con una regla de tres simple es muy pero muy sencilla. Bien, tenés que estar muy lucho en eso, eh. Para despedirnos te voy a dejar una frase muy poética, a mí me emociona, muy poética de Torrichelma. Vivimos en el fondo de un mar de aire. Y con esto me despido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.